Campo Azul presenta ¡Acabó! ¡Bien! ¡Arriba este ánimo! ¡Arriba corazones! ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos porque ya estamos nuevamente con ustedes porque ya nos están viendo porque ya nos están escuchando porque ya se están metiendo a las redes sociales para ver el programa de Arriba Corazones a ver qué tenemos a partir de ayer ya vamos a empezar a dar más regalos para todo nuestro hermoso público para que empiecen a participar que eso es bien importante, ¿verdad Luis Enrique? ¡Bien! Por supuesto que sí hoy es un día maravilloso hay que planear nuestra vida hay que levantarnos con esa actitud de decir hoy es mi día, hoy es positivo hoy voy a brillar ese sol que nadie te lo quita que nadie en tu vida te interrumpa a brillar definitivamente tú tienes mucho que dar hay que ver la magia que Dios te mandó hay que descubrir cuál es el don que Dios te dio para que nadie te interrumpa a ser feliz y tener el éxito por abundancia extrema que el universo brille en tu ser y seas una persona de mucho éxito en lo que tú necesitas en salud hay que programarnos mentalmente y hacer ejercicio para que nos llevemos totalmente llenos de salud abundancia te va a llegar por añadidura así que felices no se desconecte porque el programa mire le prometo que va a ser increíble hoy es increíble doctora Berta ¿cómo están? bienvenida gracias muy amables aquí pues estamos en un día muy bueno casi se acaba de abrir todavía tenemos todos estos días para pedir ¿cómo? todo tipo de ¿cómo? pocos días pocos días y sobre todo tener la interesa y como dice Luis Enrique bueno pues que nadie ni nada te altere tu paz interna para eso necesitamos una convicción de nosotros mismos con fuerza y con interesa para poner escudos ante todas las agresiones que sentimos del exterior y eso lo podemos hacer ¿cómo? desarrollando nuestra fuerza mental para evitar todas aquellas murmuraciones envidias malas vibras que te quieran mandar pues un escudo de protección ¿saben una cosa? fuera todo un espejo un espejo soy espejo mi vientre mi plexo solar es un espejo para que en lugar de entrar en el plexo solar y te dañe en tu en tu vida vital en tu vibración positiva inmediatamente esas agresiones se van al exterior o sea se regresan de donde vienen así que nos convertimos el karma en directo exacto en un espejo en el plexo solar eso sería importante no hay que hablar mal de las personas porque mire si usted apunta le van a apuntar más deditos recuerde que si no tiene nada de positivo que hablar de las personas mejor ni hable ¿verdad? así es pero hay personas que ni te conocen Ceci nomás te ven y nomás de pura envidia hablan de ti mira esta vieja loca o este viejo loco no, no, no olvídense y si quieres o no si es cierto ay mira nomás que fodongo que fodonga esas son malas de vibraciones por eso pero si bien María Félix les va a poner un asunto a las mujeres pero María Félix ponemos el escudo el escudo antes de salir de casa después de persignarnos todo eso decirme pongo mi escudo en el plexo solar para que nada ni nadie me cause ningún daño muy bien bravo bueno vámonos a felicitar a todo nuestro hermoso público que el día de hoy cumple años algún aniversario importante que se le da en este día hoy es santo de los cletos 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 oye pero muchas felicidades cletos me da mucho gusto abrir los brazos para una persona increíble que de verdad lo queremos mucho es un gran ser humano él es nuestro poli de la entrada la felicita Jorge Raya Ríos sabe que lo queremos mucho es súper agradable siempre con una sonrisa es un gran ser humano que Dios lo bendiga hoy y siempre que este cumpleaños sea el mejor de toda de toda su vida lo queremos mucho mi poli bravo que se la pase muy bien vámonos al significado del nombre conozca el significado de tu nombre en Arriba Corazones Cleto de origen griego Cleto es un muchacho viril, dinámico y emprendedor posee un verdadero encanto sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan un poco vanidoso Cleto es sensible a los halagos si bien tiene un espíritu crítico y despierto no siempre tiene sentido del humor y es muy susceptible entusiasta le gusta tener libertad en todos los ámbitos ya que no acepta ningún tipo de límite le encanta la acción el movimiento la aventura o las aventuras como así también renovar sus emociones y sus sensaciones viajando muchas felicidades Cleto, Cleta que se la pase muy bien que les parece si nos vamos a la frase del día señor productor bravo la frase del día un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto a ponerse contento sin motivo a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea paulo cohen que bonita frase un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto a ponerse contento sin motivo a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea que bonito ¿cómo aprendemos de los niños? ¿cómo aprendemos de los niños? y sin darnos cuenta claro Cési sin darnos cuenta sobre todo nada más es observarlo ahí te vas a quitar todos tus problemas vas a quitarte todo lo que traes en tu cabecita y al observar al pequeñito vas a darte cuenta que te está enseñando a ser grande porque nosotros como adultos dejamos y perdemos fuerzas perdemos creencias perdemos estímulo en tu persona al ver esos niños vas a decir qué razón tiene imagínate la fuerza con la que tiene que desea alcanzar el florero y lo hace con una fuerza que te va a enseñar que nada es imposible en esta vida si tú quieres y deseas puede ser grande señor felicidades a todos los chiquitines porque se acerca su festejo bueno vámonos a los regalos Cinemex la magia del cine presente con nosotros y este fin de semana vamos a llevar a los niños al cine exactamente hay que aprovechar porque no van a tener clases es más no van a tener ni mañana ni pasado así varios días así definitivamente no me digan el viernes es el último día porque tienen consejo técnico los maestros el sábado definitivamente lo digo jamás pero el lunes no tienen clase el lunes no tienen clase les festejan su día del día del niño hay personas que ya les festejaron el día de ahora el día de mañana pero realmente así exactamente los van a tener en casita señora yo que usted lo pongo a correr lo llevo a un parque y lo llevo a Cinemex para que descanse ese pequeñito definitivamente los mejores estrenos las mejores películas no puede faltar la mejor cartelera solamente en Cinemex la magia del cine y bueno pues vámonos a Tapatío Tour bueno también visitar Tapatío Tour acuérdense que Cristian nos dijo que pueden llegar antes de las 10 para que hagan los 4 recorridos oye es una buena solución para hacer grandes recorridos y conocer toda la Perla Tapatía señora haga que su niño conozca que es Guadalajara definitivamente tenemos una voz que es un guía de turistas y te voy a decir las cosas más representativas de Jalisco así que vamos a conocer toda la Perla Tapatía solamente en Tapatío Tour así debe de ser y les recordamos también que nos vamos a la lucha libre el domingo entonces fíjate todo lo que van a poder hacer los chiquitines cine Tapatío Tour cerramos con la lucha libre ¿qué te parece? hoy está maravilloso este domingo la cita es a partir de las 6 de la tarde oye el lunes no va a tener clases señora bonita aproveche esta gran oportunidad que le estamos dando le vamos a dar unos pases para que usted se vaya con toda la familia a divertirse en la Arena Coliseo de Guadalajara es bien importante que sepan que los pases de la Arena Coliseo no van a venir aquí no se los vamos a dar en físico van a llegar al primer módulo de la Arena Coliseo con su identificación eso es muy importante y te van a entregar ya tu pase doble o triple que vamos a regalar para los chiquitines entonces es el momento de participar aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906 y vámonos a Bolerama Tapatío tenemos muchas cosas que hacer ya viene el día quieren ver a Luis Enrique vayan a verlo el domingo está padrísimo fíjate que es la mejor diversión quieren conseguirle novia a Juan Piz el domingo le pueden llevar a la novia Juan Piz el domingo es la cita nos vamos a ver aquí todos los de arriba corazones vamos a estar ahí presentes para todos ustedes para que se va a divertir con estos pases que le vamos a dar es una línea que incluye 24 tiros ¿cuántos pases vas a dar Cési para una familia? voy a dar para sí son cuatro cuatro pases está padrísimo 24 tiros hoy está fabuloso definitivamente o váyanse todos los jóvenes a divertir a lo grande pero hay que celebrar a los niños en el mejor lugar mire yo se lo recomiendo de verdad es lo más maravilloso Bolerama Tapatío tres domicilios amplio estacionamiento y la mejor diversión vete con familia recuerda una línea y 24 tiros solamente en Bolerama Tapatío así debe de ser y les tengo una sorpresa fíjense bien Luis Enrique a partir de ayer empezamos a anunciar en las redes sociales en Facebook la gente que le dé más like ¿sí? va a tener un pase doble para llevar el 30 de abril día del niño a ver a los dinosaurios oye está increíble definitivamente que participar hermoso Luis Enrique hoy da inicio los dinosaurios en palco ya regal hoy vamos a regalar otro pase otro pase para el día de hoy quiero que marquen en estos momentos y a partir de hoy en adelante vamos a regalar pases también para el día del niño el 30 de abril ¡ah que bonito señora! ya lo tenemos tenemos la invitación de los dinosaurios es bien importante que sepan que los dinosaurios son espectaculares ¡qué cosa! desde que llegan ustedes a palco van a ver algo espectacular te vas a transportar ¿verdad? no no es que está padrísimo Luis Enrique entonces en estos momentos participen con nosotros aquí al 33 30 11 06 17 400 906 para que se inscriban para los boletos hoy tengo dos pases dobles para el día de hoy a las 4 de la tarde que lleven a los chiquitines a palco de veras no lo van a olvidar sus niños con los dinosaurios es que está espectacular yo ayer que me mandaron toda la información la invitación y todo lo demás estuvo sensacional ahorita voy a ir con ellos pero antes vámonos con Irma de Zúñiga exactamente tenemos los maquillajes de Irma de Zúñiga para regalárselos a las mamás exactamente está increíble participa con nosotros porque esto va a ser el 12 de mayo si tú quieres verte guapísima cambiar de imagen siempre con los expertos no puede faltar Irma de Zúñiga presente en los grandes eventos y sobre todo que está pensando en ustedes mamacitas bonitas participa al 33 30 106 o al 17 400 906 siempre Irma de Zúñiga pensando en nosotros y aquí van a regalar unas cartas que tú vas a ir vas a programar tu cita y vas a tener un maquillaje de tu vida así que participa con nosotros ya lo sabes 33 330 106 y 17 400 900 llamen inmediatamente inscríbanse para estos maquillajes de Irma de Zúñiga y tenemos libros también tenemos libros cuentos policíacos eso oye está padrísimo imagínate las historias que hay que tener ahí imagínate las historias y tenemos también para nuestro público Lezardo Da Vinci son dos dos historias muy importantes son tres tomos vamos a regalar dos tomos para que participen aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906 que te parece está increíble yo quiero participar llamen ya llamen ya es para ustedes muy bien a la una a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 oye tenemos una felicitación de ayer de Lorna exactamente imagínate la llamadita la primera llamada Lorna imagínate nada más el privilegio como te amamos dice desde la ciudad de México gracias por estar pero sobre todo por existir los amamos y arriba mis corazones celestiales besos a todos gracias Lorna te queremos muchísimo Alma Rosa Ruiz dice quiero mandar un saludo y felicitar por el programa siempre los veo en Megaseñal desde San Rafael aquí en la colonia San Rafael en Guadalajara excelente programa dice alegran mis días yo los veo diario por Megalcanal dice en San Martín de las Flores Tlaquepaque ella es Esmeralda Bolaños que bonitos mensajes tan padres sigue mandando su fotografía de como eran de chiquitines está padrísimo mire vamos a hacer la dinámica usted manda la fotografía cuando era chiquito y también de allá cuando estaba adulto vamos a ver como han pasado los años por eso se hizo esta canción manden su foto por favor cuantos niños hay ¿cómo cambiamos? muchísimo oye no te pasa que de repente tú dices ay yo tenía a mi compañero así una señora me dijo era el chavo más guapo del salón ¿no? pasa y ahora es el más gordo del salón ¿saben qué? llegamos a cierta edad yo creo que después de los 60 65 años que cambiamos mucho pero después de los 80 años yo me he dado cuenta empiezas a ser como eras niña sí o niño verdad y tu rostro cambia mucho ¿verdad doctora Berta? sí por eso se dice que el anciano es como un niño exactamente y hay que quererlo como un niño claro efectivamente bueno participen nuestro público porque tenemos las tenemos su sección de las runas que eso es bien importante para que hagan sus preguntas necesitamos nombre completo fecha de nacimiento así es para que usted les pueda dar una orientación que les depara con las runas padre porque es un ministerio eso es bien importante y son de veras fuertes efectivas y también vamos a ver para que todas aquellas personas como una alternativa el taray del río el taray del río nos va a ayudar para muchas cosas quédese no le cambie y verá lo bonito que es todo el programa de día con día de lunes a viernes y las repeticiones así es bueno pues a llamar vámonos a un día como hoy un día como hoy adelante con esto venga un día como hoy 26 de abril pero de 1791 nace Samuel Morse inventor del telégrafo eléctrico y de la clave que lleva su nombre Samuel Finley Bruce Morse fue un inventor y pintor estadounidense que junto con su asociado Alfred Bay inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos el primero de su clase se trataba del telégrafo Morse que permitía transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos mediante el código Morse también inventado por él el código Morse también conocido como alfabeto Morse es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma intermitente en sus comienzos el alfabeto Morse se empleó en las líneas telegráficas mediante los tendidos de cable que se fueron instalando más tarde se utilizó también en las transmisiones por radio sobre todo en el mar y en el aire hasta que surgieron las emisoras y los receptores de radiodifusión mediante voz el primero de enero de 1845 Morse y Bay inauguraron la primera línea telegráfica de Estados Unidos entre Washington y Baltimore que utilizaba su sistema de telegrafía revive los hechos las conoce más en Arriba Corazones bueno pues esto fue un día como hoy hay que seguir adelante porque eso es bien importante que sepa nuestro público realmente esta información como se los damos constantemente aquí en el programa de Arriba Corazones nos vamos a ir a unos mensajes y enseguida regresamos aquí en este programa somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos somos el motor del cambio y la transformación la inteligencia adherida al corazón que incide con espíritu de servicio unida la universidad católica como la música que escuchas venero a esta ciudad tierra de virtudes donde vivo en paz donde familia y amigos representan unión si te saludo estrecho tu mano y tu corazón por OBR me subo por mi familia me subo hola amigos les habla el Dr. George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu hiper mecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx hostalia hotel expo and business class para el ejecutivo de hoy calidad tradición y excelente confort contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios hostalia hotel Lázaro Cárdenas 2180 en Jardines del Bosque reserve 3880 7250 hostalia hotel punto com y vamos a comer a los eventos que nos hizo vaca mole de carne con frijoles carne con frijoles un chufrito habichuela con tamales haz más ricas tus bebidas con coca cola original o sin azúcar coca cola siente el sabor ¿sabías que? dos de los ocho objetivos de desarrollo del milenio están directamente relacionados a los niños lograr la enseñanza primaria universal y reducir la mortalidad infantil diviértete como un niño y celébralo con arriba corazones bueno vámonos a nuestra sección de horóscopos chinos adelante con esto vámonos horóscopos chinos hola amigos de arriba corazones bueno pues ahora con los horóscopos chinos que les parece si iniciamos con perro el año que corresponde a perro según su nacimiento es 1958 70 82 94 y 2006 es maravilloso cuando el tiempo te confirma que tomaste una buena decisión cerdo cincuenta y nueve setenta y uno ochenta y tres noventa y cinco y dos mil siete sé humilde para admitir tus errores inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos rata 60 72 84 96 y 2008 el tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato pero al final da la razón a quien la tiene búfalo 61 73 85 97 y 2009 las excusas son para quien no quiere esforzarse lo suficiente tigre 62 74 86 98 y 2010 el precio de la disciplina siempre es menor que el dolor del arrepentimiento conejo 63 75 87 99 y 2011 no te rindas sufre ahora y vive el resto de tu vida como un verdadero campeón dragón 64 76 88 2000 y 2012 no se te olvide hoy dejar huellas bonitas en la vida de los demás serpiente 65 77 89 2001 y 2013 el truco está en volverse fuerte de corazón sin perder la ternura del alma caballo 66 78 90 2002 y 2014 usa el corazón en todo lo que hagas y oculta el corazón a quien no se lo merece cabra 55 67 79 91 2003 y 2015 si no te gusta lo que recibes presta atención a lo que estás dando mono 56 68 80 92 2004 y 2016 mientras tú sepas quién eres no tienes nada que demostrar y gallo 57 69 81 93 2005 y 2017 la sencillez y la verdad son las únicas cosas que realmente importan vienen ya sea desde el interior y no se puede fingir pues estos son los horóscopos de esta semana nos vemos para la próxima muchas gracias rosy cabeza de vaca y bueno pues vámonos fíjense que visitamos new age Luis Enrique que es muy importante y nos vamos a ir hasta la escuela de new age directamente porque tenemos una clase muy bonita para todos ustedes de ballet pre ballet para todas las niñas así que no se lo puede perder estamos listísimos vamos con esto que es new age vale hola que tal amigos de arriba corazones hoy estamos en la academia new age y vamos a ver la clase de ballet esta es una disciplina muy bonita es muy complicada pero con mucha constancia se puede lograr bueno vamos si ustedes no tienen barra pueden hacerlo con un sillón la pared lo que tengan primero necesitamos calentar cabeza lado lado ocho cuentas abajo arriba ocho cuentas también tenemos que calentar hombros al frente ocho cuentas atrás ocho cuentas también tenemos que calentar cadera círculos ocho cuentas y cambiamos al otro lado bien amplios para que se pueda estirar bien después vamos a pasar a estirar piernas vamos a hacer rebotitos vamos a hacer ocho vamos a hacer dieciséis rebotes lado a lado sin doblar las rodillas quedo al centro y vamos a hacer plie estiro y plie estiro cerramos pies y vamos a hacer dieciséis releves alternando para poder empezar a calentar los pies después de que acabaron sus dieciséis subo redondo y pues vamos a comenzar con algunos ejercicios sencillos vamos a iniciar de primera posición la primera posición son las puntas de los pies abiertos y el cuerpo tiene que estar súper derecho las piernas y las pompis bien adentro y cuello largo y de aquí sacamos un tendu que empieza empeine y seguido por dedos y regresa de la misma manera dedos y luego empeine cuando es posición hacia adelante se llama devant hacia el lado se llama alace con y es de la misma manera empeine dedos dedos y empeine y cuando es posición hacia atrás se llama derrier y es de la misma manera empeines y dedos dedos y empeine y por ningún motivo deben dejar su pie recargado de esta manera no deben dejarlo recargado porque quita toda la línea entonces solo se coloca la punta del dedito ok ahora vamos a ir con otro paso que se llama pase es una de las posiciones más importantes porque ya que con esta surgen los giros y debe estar bien hecha y sale desde el tobillo apuntando y rotando bien las piernas y sube hasta la rodilla que no debe de estar apoyada sino ligeramente colocada y baja de la misma manera hasta el tobillo y hasta la posición otra de las siguientes posiciones es el cambre las dos manos colóquelas en el sillón y con la cabeza hacia el lado hombros bien abajo vamos a hacer un cambre la espalda solamente jala hacia atrás las piernas no se mueven y regreso de la misma manera y estos son los pasos más básicos de ballet me encantó con la clase el día de ahora vénganse chicos porque recuerden que estamos vénganse todas aquí en centro de capacitación artística new age los esperamos estamos en la clase de ballet muy bien maestra felicidades a todas las chiquitinas que estudian vénganse a estudiar porque tenemos lo mejor los mejores maestros los mejores capacitados para que tú puedas destacar y ser un artista en toda la extensión de la materia recuerda que estamos en morir los 446 colonia lomas del batán teléfono 33 138 35 245 te esperamos tú puedes formar parte del equipo de charros de las porristas de charros no lo pienses más esperamos con las mejores maestros la mejor actualización solamente en new age muy bien hay que prepararnos hay que hacer ejercicio oigan vámonos a la univa la universidad católica está presente con nosotros aquí en arriba corazones y tiene un programa padrísimo para todas aquellas personas que están trabajando que están afligidos porque no han terminado su licenciatura que tenemos Luis Enrique si efectivamente hay que ser profesionales en esta vida hay que aprovechar gracias a la univa con el programa que se llama impulso profesional licenciaturas para gente que trabaja así es a comunicarse al 01836 90900 www.univa.mx estamos en Guadalajara Tepic Zamora Uruapan Colima Lagos de Moreno Querétaro León Lapidad Puerto Vallarta Aguascalientes la univa la universidad católica y vámonos de vacaciones a donde a la mejor ciudad ciudad Obregón Sonora un destino por descubrir si no la conoce vaya y descubra todo lo que tiene exactamente las mejores vacaciones de su vida de hoy en adelante tiene que ser en ciudad Obregón Sonora una ciudad de tan solo 90 años la mejor trazada y sobre todo tenemos sierra mar y desierto así que no lo pienses más la mejor gastronomía solamente ciudad para mayores informes diríjase al 018560 9500 www.ocbobregón.com ciudad Obregón Sonora un destino por descubrir y vámonos con el doctor George les recuerdo que todos estos días tenemos de regalo por parte del doctor George mamá con un niño consulta totalmente gratis oye está increíble hay que checaron los piecitos si tu hijo tiene el pie plano que tiene una ulcerita que tiene el pie diabético que tiene también es un honguito hay que checarnos la gran oportunidad que nos da el doctor George a comunicarse al 3616 5711 avenida Arcos 268 colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George últimos días Luis Enrique de Hotel Hostalia se acaba el mes de abril yo puedo apartar con esta promoción para cualquier mes que barbaridad es la oportunidad que le damos recuerde la promoción son habitación doble o sencilla dos adultos y dos menores de 12 años con desayuno incluido en tan solo 900 pesos así como lo escuchó son cuatro personas dos adultos dos menores de 12 años desayuno incluido en habitación doble o sencilla en tan solo 900 pesos y le recordamos que se pueden comunicar al 3880 7250 avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque Hotel Hostalia donde se crean las experiencias medicina alternativa bueno pues ya estamos listos y preparados con la doctora Berta en medicina alternativa herbolaria homeopatía flores de Bach etcétera 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 todo con la doctora Berta totalmente doctora Berta adelante primeramente con la invitación para nuestro público claro bueno estamos ahorita con las terapias únicamente la persona que quiera relajarse hay terapias es una terapia de relajación en la cual usted se va a sentir muy a gusto dura aproximadamente una hora y media y manejamos lo que vienen siendo los cuarzos manejamos también la electroacupuntura los masajes están padrísimos y sobre todo es un tiempo para usted con musicoterapia y también con la terapia del color aquí también aparte las consultas las consultas en las cuales el problema que tenga usted bueno los atendemos y podemos hacer una forma de tener una medicina alternativa con herbolario homeopatía flores de vac u otras técnicas que se manejan ahí en el consultorio los cursos numerología flores de vac también tenemos lo que viene siendo el solking y también lo de las runas así que usted hable por teléfono si le interesa algún curso deje su número de teléfono y su correo electrónico y nos comunicamos posteriormente con usted bien pues entonces vamos al tema es el tema de hoy es el taray del río es un arbusto en la cual nosotros vamos a ver que los principios activos el más importante son los taninos recuerden ustedes que lo que viene siendo del tanino es que nos va a ayudar como un cicatrizante también nos va a ayudar el taray del río como un viene siendo como un antiséptico bactericida nos va a ayudar como para problemas de aquellas personas que sufren mucho que al lavarse sus dientes sangran sus encías bueno pues entonces ahí para la gingivitis también nos va a ayudar mucho lo más importante ahorita del taray del río es en esta temporada en esta temporada en la cual vienen aquellos problemas de tipo diarreico de cualquier causa que puede ser infecciosa puede ser por problemas de alimentación puede ser por bacterias puede ser por por parásitos entonces este tipo de diarreas nos va a ayudar como un cuadruvante el taray del río porque la acción que tiene es astringente entonces nos va a ayudar para esos problemas de la diarrea y más ahorita en esta temporada de calores que con mucha facilidad se empiezan a descomponer los alimentos después de una o dos horas sobre todo el pollo si no lo guardamos en refrigeración se empieza a descomponer y las toxinas de algunos alimentos contaminados el taray del río como antidiarreico nos va a ayudar bastante otra de las características del taray del río es que nos va a ayudar para curar por los taninos que tienen sus principios activos todas las heridas que haya por ejemplo desde úlcera varicosa de algún su chiquitín se cortó entonces lavamos con el taray del río y ponemos fomentitos con taray del río se toma el taray del río y también le va a servir tanto externo como interno para todo tipo de heridas o problemas a nivel de piel en donde se raspa la criatura otra de las cosas muy importantes y la función que tiene el taray del río son para aquellas personas que tienen problemas a nivel del hígado esto nos va a ayudar sobre todo a aquellas personas en las cuales tienen problema de cirrosis hepática cuando empieza la cirrosis hepática o ya una vez avanzado el problema de la cirrosis hepática va a ser como un drenaje hepático pero a la vez recuerden que la persona que tiene problema de cirrosis hepática una de las causas principales de este problema es tener un problema de asitis o sea empiezan a acumular líquidos en todo el cuerpo y más en el estómago y en las piernas entonces como un diurético nos va a ayudar en tiempo de calores se nos olvida a veces ir a orinar y tomar agua suficiente y vienen las irritaciones a nivel de orina el taray del río nos va a ayudar como un antiséptico como un bactericida y como un diurético así que también nos sirve para este tipo de problemas o sea tiene muchas muchas aplicaciones en la medicina natural el taray del río y bien como vamos a ayudarnos con el taray del río en aquellas personas en las cuales ha tenido problema de arenillas en el riñón pues tomando el taray del río es como una escobita que va a barrer para los problemas de estreñimiento fíjense que sirve para los dos polos para la diarrea y para la persona cuando está estreñida porque nos va a ayudar a tener un buen peristaltismo en nuestro intestino y sobre todo a nivel de colo entonces pues es una maravilla tener el taray del río es un arbusto que viene de África pero se ha naturalizado aquí en esto ¿cómo lo vamos a tomar? pues muy sencillo tenemos ya la tintura de taray del río que es muy fácil de usarse para todos los adultos 30 gotas como preventivo y para como tratamiento para personas de cirrosis personas con diarrea seguido entonces 30 gotas cada 6 horas en medio vaso de agua como preventivo para enjuagues bucales para las gingivitis o la inflamación de las encías bueno lo puede hacer en buche y se lo pasa también eso nos va a ayudar y también para lavar heridas ya está en extracto para que ustedes lo puedan usar y nomás preguntan el uso cómo se debe de hacer ¿verdad? el taray del río magnífico ¿eso lo podemos encontrar ahí con usted? ahí en la hierbería Don Manuel ¿dónde está ubicada? en Pedro Loza 746 esquina casi esquina con arista el teléfono es el 36131011 saludos Mari ahí nos está viendo a Don Isaac lo mandamos saludar que se respete muy pronto un beso un abrazo Don Isaac lo queremos mucho mi muñeco precioso bueno vámonos inmediatamente a la runa ya tenemos participación del público pues vamos a darles ese mensaje muy bien pues vamos a comenzar gracias por los llamaditos José Galván de Guadalajara ¿cuál es el mensaje de su runa? ¿cuál es la que le toca? bueno a él le tocó lo que viene siendo Otila Otila es una runa que te está diciendo que vienen a ver muchas ganancias benéficas de todos los aspectos en trabajo en dinero en salud en alegrías en todo en todos los aspectos pero tienes que mejorar ya con esta expansión que te está dando esta runa mejorar en todos los aspectos de tu vida perfecto Marta Plasencia de Guadalajara también ¿cuál es la runa que le toca a alguien? hay pura riqueza oye ¡andale! esta madre feo esa te está dando que todos los esfuerzos que has tenido durante todo este tiempo bueno es tiempo de ya empezar a cosechar y viene el éxito rotundo en todos los aspectos y también vas a tener ganancias te va a venir dinero de donde sea ¡qué barbaridad! ¡qué padre! también Blanca Vanessa Galván en general ¿cuál es la runa que le toca? pues Blanca te tocó la Gus la Gus es una runa que te está diciendo que ahorita en estos momentos gozas de una intuición y esas emociones te traen de un ala entonces ubícalas y dirígelas a un aspecto usando tu intuición para que puedas mejorar muchas cosas que te están molestando por ahí perfecto Ofelia Ortega Barajas en general ¿cuál es la runa que le toca a ella? ¡ay! te toca Per Per es una runa que te está indicando que de ahora en adelante va a haber un cambio rotundo en ti un renacimiento con una poderosa fuerza de cambio quieras o no va a haber cambios pero fíjate bien va a haber cambios a lo positivo perfectamente Aurora Ramírez Cano ¿cuál es la runa que le toca a ella? Aurora fíjate te tocó Juanjo Juanjo te está indicando que en estos momentos tienes que gozar la tranquilidad porque estás ya en un estado de seguridad habías pasado en tiempos pasados una semana dos semanas tres meses un estado de inseguridad bastante fuerte pues hoy empiezas ya a tener esa tranquilidad absoluta y viene la alegría y el placer de gozar la vida Mariana Corona Mendoza ¿cuál es la runa que le toca? Mariana te toca la runa de que te tienes que mover no te estanques estás estancada es tiempo de transición debe de haber muchos cambios que son necesarios para mejorar tu vida perfecto también tenemos la llamada Marisela Castro González Marisela fíjate que ahorita es tiempo de ponerte en paz porque es una pausa en tu vida porque tienes que esperar el momento adecuado para poder gestar todas esas ideas que traes en tu cabeza ahorita necesitas por el momento esperar perfecto Paola González Ramírez ¿cuál es la runa que le toca a ella? Vercana Vercana es una runa muy bonita que te está indicando que ahora estás en la maduración plena quiere decir que tienes ya el conocimiento y tienes el proceso de la cual vas a tener que llegar a poder hacer todo lo que quieras pero ya con sabiduría y conocimiento Carolina Díaz López Nautis es tu runa Carolina y es que necesitas identificar todo aquello que te está haciendo daño todo aquello que te impide crecer en todos los aspectos porque Nautis te dice que tienes que hacer cambios necesarios y sobre todo identificar esa sombra que te está haciendo mella en tu crecimiento perfecto Vianey Barragán ¿cuál es la runa que le toca a ella? Cano quiere decir que en estos momentos las cosas que vas a hacer las vas a hacer con mucha pasión porque se está desarrollando en ti el poder creativo hay el esplendor y sobre todo el fuego para hacer todo lo que tú quieras así que adelante perfecto Candy Baladez dice que me depara para el futuro y si no estaré dañada de mal augurio fíjate que no está en ti lo que es Teiguas Teiguas te dice que estás en la conquista en la confianza en los propios recursos que tienes así que olvídate no andes pensando nada de eso sino al contrario ten la confianza en ti misma para que puedas salir adelante entre los vendavales de la vida perfecto Mónica ¿cuál es la runa que le toca a ella? Mónica es Ingus quiere decir que la búsqueda de armonía está presente termina el periodo de letargo necesitas moverte no te estanques ¿por qué? porque entonces aquí te va a causar muchos problemas muévete esto es lo que te indica la runa perfecto Mónica que se mueva ya lo sabes hay que moverse completamente doctora Berta increíble su número telefónico redes sociales para hacer una entrevista especial 36137321 estamos a sus órdenes y el correo es veral12 arroba hotmail punto com estamos a sus órdenes excelente felicidades gracias doctora Berta que le vaya muy bien gracias oigan tengo una invitación pero padrísima para todo nuestro hermoso público en fábricas de Francia festejamos a mamá ven a la venta nocturna este viernes 27 y sábado 28 de abril aprovecha 30% de descuento o hasta un 20% de descuento en monedero electrónico o hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda mis muñecas abrimos desde las 10 de la mañana te esperamos consulte restricciones en tiendas totalmente tiene que consultarlas cat 0% informativo recuerde fábricas de Francia que gusto verte vámonos a estos mensajes y regresamos ¿Quiénes somos? somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos somos el motor del cambio y la transformación la inteligencia del ir al corazón que incide con espíritu de servicio unida la universidad católica en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 evita el exceso consuma frutas y verduras ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? en Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades nuestros servicios de atención podológica prevención y tratamiento terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx incrementa tus ventas promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros comunícate al 31 21 40 25 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com ¿Sabías qué? En México según el censo el 5.5% de los infantes de 5 a 14 años no asiste a la escuela mientras que el 3.6% de los niños entre 8 y 14 años no saben leer ni escribir a pesar de que el 70% de estos si asisten a la escuela diviértete como un niño y celébralo con Arriba Corazones La entrevista Bueno mis muñecas mis muñecas hoy les tengo una entrevista muy importante aquí en Arriba Corazones y por primera vez bueno me da mucho gusto recibir una gran personalidad él es nada más y nada menos que José Manuel Mendoza predicador él viene a traernos una atenta invitación para todo nuestro hermoso público porque va a ser algo muy interesante en el mes de mayo ¿Cómo está nuestro predicador? Muy bien muchísimas gracias gracias por acompañarnos por estar con nosotros por recibirnos estoy muy contento de estar aquí y vengo a invitarlos al cuarto congreso de las familias que se celebrará el 5 de mayo en Hacienda La Providencia que el lema será este familia sana familia unida que es lo que necesitamos tanto ahorita que las familias se unan y bueno también nosotros poder aprender entender cómo poder manejar a nuestra familia entender a los hijos entender a los papás y es algo muy muy importante muy valioso este congreso lo hacemos cada año nosotros vida plena en Jesús y estamos muy contentos de que la gente asista y sobre todo tenga un encuentro personal con Jesús principalmente y también con la familia que es lo que necesitamos ¿Cómo está integrado este congreso? ¿Quiénes participan? bueno nosotros somos vida plena en Jesús que somos un grupo de apoyo a la nueva evangelización y vienen tres predicadores internacionales dos de ellos son de nosotros se llama Clara Macías y Carlos Arguello y el tercero es un padre de la congregación de Fátima el padre Elías Arámbula que va a estar con nosotros va a haber alabanza predicación y muchísimas cosas para toda la familia Cési es para toda la familia estamos ad hoc en estas fechas que va a estar padrísimo nos hace falta este tipo de congreso como usted lo dice José Manuel para unir a las familias entender a nuestros hijos que entiendan a sus padres también en un momento dado ¿no? y sobre todo con todo lo que estamos viviendo exactamente y es lo que nosotros tratamos de hacer este congreso para que las familias nos unamos y sobre todo el momento de oración tan grande que va a haber ahí con el Santísimo que nosotros vamos a tener para que las familias que están pues en un momento difícil el Señor las puede ayudar le pidamos al Señor que nos ayude y sobre todo que las familias también puedan encontrar la paz que necesitan sanar también sus corazones para poder llevar a cabo esto maravilloso que es el regalo de Dios la familia pues hay que darnos esto de regalo para el día del niño para el día de la madre ¿cuándo va a ser? es el sábado 5 de mayo en Hacienda La Providencia ahí están apareciendo en pantalla todos los números donde está Hacienda La Providencia y es de 9 y media de la mañana a 6.30 de la tarde y va a haber pues predicación, alabanza a la Eucaristía oración y muchísimas cosas vamos a dejar ese día para estar ahí completamente en este congreso exactamente y toda la familia y toda la familia ¿va a tener un costo? si el costo es de 120 pesos para la recuperación y también ahí vamos a tener la venta de comida para que la gente no se preocupe simplemente que vamos a este congreso en familia y muy felices pues lleven a su familia es lo único que van a llevar la familia completísima al esposo la esposa los hijos sin preocupación de comida ni alimentos porque ahí podemos comprar todo exactamente y sobre todo el convivio que vamos a tener con todos ustedes los predicadores eso es muy importante también Ceci porque también toda la gente aparte tiene el momento de unirse con la familia y conocer personas que quizás o algo que ellos andan buscando en estas predicaciones van a encontrar la respuesta a lo que ellos andan buscando para que su familia esté sana y esté unida exactamente bueno pues vamos a repetir la fecha y vamos a dar el whatsapp donde ustedes pueden comunicarse mandar su mensaje y decir yo quiero tantos boletos los quiero quiero cinco boletos quiero cuatro yo voy a ir con toda la familia este cinco de mayo es el 33 146 674 34 whatsapp para que ustedes manden su información quieren comprar sus boletos 33 14 66 74 34 recuerden es el cuarto congreso para la familia es muy importante que acudan y sobre todo todo lo que estamos viviendo estas situaciones tan difíciles bueno pues esto nos va a ayudar a tener más confianza en la familia a seguir adelante y estar con nuestros hijos así es Ceci pues muchísimas gracias por la invitación y gracias porque ahí los esperamos a todos este y bueno muy felices muy contentos de estar juntos con la familia y bienvenido este es su casa muchísimas gracias muy amable nuevamente muchas gracias muy amable gracias un aplauso bueno vámonos inmediatamente a Ciudad Obregón Sonora un destino por descubrir les quiero recordar a todo nuestro hermoso público que Ciudad Obregón Sonora tiene apenas 90 años de historia por su trazo lineal en sus calles es la segunda mejor trazada a nivel mundial es bien importante que usted decide se vaya de vacaciones a Ciudad Obregón Sonora un destino por descubrir a comunicarse al 0185609500 www.ocbobregón.com Ciudad Obregón Sonora un destino por descubrir y bueno dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta Jalisco Luis Enrique pues solamente PINE de Sky puede estar presente en todos sus eventos recuerda que para los eventos tenemos el mejor candy bar la mesa de postres y hay que decirlo a todos los cumpleaños con un beso pero que sea de PINE de Sky A comunicarse inmediatamente estamos en Plaza Andares Sotano 2 teléfono 36 110115 sucursal Providencia Avenida Providencia 2926 Colonia Providencia teléfono 444434 3461 y estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro PINE de Sky presente con nosotros y vámonos a los saltos de Jalisco de Jesús María porque este año les tengo campo azul diamante que es el resultado del cuidadoso y único proceso durante 14 meses en cabas que fueron diseñadas para garantizar el sabor único de nuestro campo azul diamante a comunicarse al 38231738 38231738 Campo Azul de los saltos de Jalisco de Jesús María bueno pues ya estamos listos y preparados nos vamos al otro lado del estudio con Luis Enrique en la sección de cocina adelante vámonos cocina así ya regresamos estamos encantadísimos en esta sección que no puede faltar aquí ya tenemos hambrita que tenemos un antojito pues estamos con el experto nuestro chef Héctor Canchola ¿cómo estás? bienvenido muy bien ¿ustedes cómo han estado? oye fascinados porque siempre haces algo súper rico que lo llevamos siempre a cabo para todas nuestras cocinas sobre todo señora bonita que no sabe qué hacer de comer ese es el coco de todos los días aquí tenemos una receta súper exclusiva para todos ustedes que le digo enchiladas verdes o enchiladas suizas qué rico ya nos abrió el apetito Héctor ¿cómo vamos a hacer nuestras enchiladas maravillosas? ¿es muy difícil? no mira lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer el pollo perfecto yo ya lo tengo cocido en este momento muy bien es el primer paso el segundo paso pues es poner a cocer los tomates y el cilantro el cilantro el chile pero ¿qué te parece si vamos a ver todos los ingredientes para que aparezcan en pantalla me los puedes decir para que la gente los tome o le tome una fotografía o los anote muy bien son 200 gramos de tomate son 30 gramos de chile serrano 30 de chile caloro 100 gramos de cilantro que son ahí 10 perfecto medio kilo de tortilla media pechuga de pollo queso el queso puede ser el queso puede ser para gratinar o puede ser un queso adobera puede ser adobera o puede ser de mesa crema, sal y ajo es lo único que vamos a ocupar no gastamos mucho dinero y rinde muy bien para toda la familia entonces perfectamente ahí ya tenemos todos los ingredientes si no los alcanzo a anotar no se preocupe porque los podemos tener también en nuestras redes sociales en facebook como arriba corazones así que pues chef a darle duro por favor porque la gente ya tiene hambre mira esta receta lo rico de esta receta que podemos jugar con ella perfecto porque podemos hacer unas enchiladas verdes o las podemos hacer suizas hay diferencia en eso ahorita nos vas a explicar pero paso número uno el primer paso es poner a cocer el pollo excelente muy bien después de tener el pollo ya cocido lo tenemos que deshebrar el segundo paso es poner a hacer la salsa ¿cómo hacemos la salsa? la salsa tiene que llevar el tomate el chile serrano el chile caloro cilantro y ajo lo primero que tenemos que cocer es el tomate junto con los chiles muy bien al final ya que este el ajo y el cilantro va aparte lo tenemos que licuar junto con los demás ingredientes que están en cocción perfectamente excelente esto ya tiene que ser fresco ¿verdad? si el segundo paso ya tenemos el pollo cocido lo tenemos que deshebrar muy bien ya teniendo estos pasos aquí lo vamos a hacer de esta manera vamos a hacer tipo tacos Juan Pablo tú pones el pollo tú pones tú haces la salsa yo pongo este el cilantro lo más económico no te creas muy bien chef ¿qué vamos a hacer? nuestro taquito si mira perfecto yo en este momento traje lechuga la lechuga la puedes poner o no la puedes poner ahora si que es al gusto es opcional perfecto ¿cuántos se comes tú Juan Pablo? cuatro ay que árbol tienes cara de que te comes unos diez cinco bien ¿verdad? bien surtiditas ¿tú cuántos se comes? ¿ocho? ándale este sí tiene hambre es que no desayunó chicas si se piensan casar con Eric disculpe pero tiene que invertirle perfecto chef ¿tú cuántos se comes? di la verdad si tienes cara de que te comes mucho cuatro cuatro perfecto que bárbaros muy muy bien excelente chef ahí llevamos ya preparando cuatro cuatro esa es la preparación que debemos de hacer ¿verdad? sí muy bien las tortillas por el momento están calientes perfecto pero las podemos poner en un sartén y humectarlas con poquito aceite eso es buenísimo perfecto chef después lo que tenemos que hacer es bañarlas con la salsa ah que cosa tan más rica pues mira que se antoja ¿verdad? es una cosa maravillosa porque siempre cuando vas a los restaurantes siempre dices este pues lo más tradicional ¿no? son como las enchiladas verdes o enchiladas suizas porque te llenan muy bien ¿verdad? y sobre todo gratinadas de queso en la parte superior mira aquí es lo que te estaba comentando que podemos jugar con ellas estas en sí son enchiladas verdes enchiladas verdes las podemos acompañar con lechuga y queso ya cuando se hacen suizas perfecto es cuando la salsa verde la mezclamos con la crema ok bueno mezclamos con la crema y para hacer enchiladas suizas pues lógicamente van gratinadas que delicioso perfecto vamos a ponerle el quesito que es lo más rico que puede saber cierto o no ya van poquito ya bien gratinadas va a ser muy rico sobre todo para nuestro paladar ¿cuánto nos gastamos en esta receta chef? 60 pesos 60 que barato dijo lagrimita una vez que barato que barato así que muy muy padre vamos a ver con este resultado maravilloso que vamos a ver chef una cosa muy importante los ingredientes tienen que ser en el momento calientitos cierto o no perfectamente así que señora bonita no sabe que hacer de comer el día de hora pues le invitamos a que haga este delicioso platillo así que chef muchísimas gracias número telefónico redes sociales como podemos estar en contacto contigo si yo tengo un evento te contrato para hacer todo mi banquete como estamos en contacto mira mi número de teléfono es 3364-8085-75 excelente en redes sociales chef canchola chef canchola así chef canchola así vamos a estar en contacto contigo chef muchísimas gracias nos vemos en la próxima este platillo para quien va a ser chicos ya estamos listos pues nos vamos a un corte y regresamos no se vaya seguimos aquí en arriba corazones vámonos los bosques regulan la temperatura disminuyen la contaminación y aumentan nuestra calidad de vida pero si se quema el bosque se acaba todo las personas somos responsables de 9 de cada 10 incendios cualquier atentado a nuestros bosques repórtalo al 911 prevenir es vivir gobierno de Zapopan circo circo americano presenta un show fascinante Daniel Ataide emocionante divertido un gran espectáculo ahora en revolución y olímpica Daniel Ataide Irma de Zúñiga tiene para ti su lápiz de cejas con la tecnología para facilitar su manejo diseña tus cejas con el lápiz de Irma de Zúñiga el de los verdaderos profesionales con el color duración y naturalidad para expresar tu mirada pide el tuyo a través de www.irmadesuñiga.com o el 36302922 MetroCarrie tiene mil y un servicios para que tu empresa crezca internet dedicado premium de hasta mil megabits por segundo exclusivos para tu empresa la estabilidad que tu negocio necesita las mejores soluciones wifi sin limitar el número de usuarios conectados simultáneamente integra equipamiento que permite administrar el uso de datos tráfico de archivos y los sitios que visitan tus empleados sin importar el tamaño o giro de tu empresa MetroCarrie tiene mil y un servicios para que tu empresa crezca con Exview nunca más te perderás tus programas favoritos desde tu menú selecciona VOD series y en tu TV ahora tendrás acceso a una amplia librería con las mejores series y sus nuevos episodios que día a día se irán actualizando y si aún no cuentas con Exview ¿qué esperas? con Megacable ya nada es igual desde la comodidad de su asiento usemos la imaginación para ir entre viaje y viaje por Megacanal ¿sabías qué? uno de los sucesos más desconcertantes de la historia ha sido en el siglo XIII la cruzada de los niños cuando al menos dos ejércitos de niños y adolescentes decidieron iniciar una cruzada por Tierra Santa diviértete como un niño y celébralo con Arriba Corazones regresamos mis muñecas mis muñecas bueno síganos en redes sociales sigan participando con nosotros porque estamos las dos horas consecutivas Luis Enrique exactamente y ya lo saben en Facebook nos va a encontrar como Arriba Corazones también nuestra página oficial www.arribacorazones.com.mx Arriba Corazones.tv y Arriba Corazones.net síganos bueno en estos momentos despedimos nuestro bloque a nivel nacional por medio de Megacable Megacanal en su programa Arriba Corazones gracias hasta mañana buen provecho y bueno ¿qué creen? ¿qué? tengo una sorpresa cuéntanos fíjense bien mañana aquí en la ciudad de Guadalajara en el teatro Galerías se va a presentar una obra padrísima totalmente ya sé cuál es ¿cuál? el privilegio de mandar te gané ¿quién te dijo? muy bien pues está súper anunciado ¿a quién crees que tengo por vía telefónica? ¿tienes a alguien por vía telefónica? ¡ay! eso es maravilloso ¿quién está ahí? Juan Frese hoy aquí en Arriba Corazones Juan ¿cómo estás? bienvenido bueno ya estamos con las confesiones de Carla oye y ya escuchándome ya estamos al aire ¡ay! estamos al aire ¡tú adelante! no Juan y tú no sé que no soy controladora yo creo que más bien estamos confundidos bueno no pude tener muy buena relación con con las bacterias en el teatro yo sé ahorita traigo un dolor de ojos no sé si es porque estuve en la compo ayer todo el día metida pero me duelen los ojos nunca me habían duplido estos ojos yo creo que es cansante también chicos pero bueno pero no morir antes de Guadalajara no tienen tienen que venir primero y después deciden qué hacen exactamente si no quién sí sobre todo a ver platíquenme ¿cuándo es la presentación? no pero lo voy a guardar como reliquia claro están platicando no o sea no nos hacen caso hey chicos ¿cómo están? nos escuchan es que están yo creo que están en otra entrevista ¿verdad? a lo mejor están no a lo mejor están ya están desayunando desayunando y platicando y toda la cosa a lo que se escuchó que ya vienen para acá para Guadalajara ¿cierto o no? ya vienen para Guadalajara y vamos a tener esta hora maravillosa no escucho nada a ustedes no los escucho pero si estás al aire creo que ya estás al aire ¿no me escuchas Juan? ¿me escuchas Juan? Juanito esta llamada la tenemos directamente desde la Ciudad de México pero pues vamos a esperar a ver si tenemos nuevamente la comunicación con Juan para que nos platique respecto a esta obra y les quiero adelantar a nuestro público Luis Enrique que tenemos pases dobles eso eso me encanta definitivamente perfecto chicos ¿ya nos escuchas Juan? no 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 nos escuchamos ¿qué les parece si lo dejamos? y luego ya regresamos nuevamente ya que tengamos comunicación con con Juan porque no no como que no nos escuchan algo está sucediendo están desayunando a mí se dice que nos quieren vacilar exactamente imagínate cómo va a estar ahorita están va a estar vacilando definitivamente la obra va a estar maravillosa recuerda que va a ser el día de mañana oye me estás platicando que tienes pases el privilegio de mandar mañana viernes 27 de abril los tenemos los pases para nuestro público a las 19 horas 19 horas tenemos los pases dobles para que participen con nosotros aquí al 33 ahí ya me quiere escuchar el regreso y 17 400 906 a ver a ver si ya nos escuchan Juan ¿me escuchas? no hola 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 ¿cómo están? chicos bueno ¿nos escuchan? no perfecto bueno vámonos inmediatamente con el doctor Luis Ruiz coordinador de subconsejo de COECIDA Jalisco presente con nosotros aquí en Arriba Corazones que vamos a hablar acerca de la prevención y detección del VIH-SIDA ¿cómo está doctor? bienvenido gracias por la invitación a ver platíquenos sobre este tema que a mí se me hace muy importante el saberlo ayer estaba platicando con un médico infectólogo y le decía ¿por qué mucha gente que tiene SIDA dicen ya no tengo ya me alivié o ya no puedo ya no tomo tratamientos estamos mal ¿verdad doctor? en este aspecto así es hay que redefinir o volver a a tener los conceptos básicos de lo que es el virus del VIH y diferenciarlo de lo que es el SIDA el VIH es el virus que se adquiere y es el que genera la destrucción particularmente del sistema inmunológico y la consecuencia de esto es la enfermedad SIDA como tal que ya es un acúmulo de complicaciones principalmente de tipo infecciosas que son las que ya pueden poner en riesgo la vida de una persona lo más importante de todo esto es que hoy en día el VIH pasó de dejó de ser una enfermedad mortal y se convierte hoy en día en una infección crónica ¿qué significa? el virus a base de tratamientos llamados antirretrovirales o medicamentos que así se llaman inhiben prácticamente la interacción del virus con el sistema inmune de esa manera una persona que vive con VIH ya no se ve afectada en su sistema inmunológico y si fue detectada en una etapa tardía pues también se va a recuperar y lo más importante una persona que está bajo tratamiento va a tener una calidad de vida extraordinaria a base de probablemente una sola tableta al día y el pronóstico de vida es extraordinario antes una persona que se detectaba en los ochentas su pronóstico de vida no pasaba de dos tres años hoy en día estamos a cinco o a diez años menos que la población general el alcance es fantástico a base de medicamentos de la adherencia la adherencia es la toma diaria y constante de los medicamentos pero lo más importante es acercarnos a los centros de detección para saber si vivimos o no con VIH ¿quién puede vivir con VIH? cualquier persona que ya haya iniciado su vida sexual es importante reconocer este hecho si fue una práctica sexual desprotegida yo los invito al Cuecida a que se acerquen a que se haga una prueba de detección llamada prueba rápida esta prueba se realiza a través de una de una actividad que se llama consejería en la consejería se evidencia a cada usuario el saber si estuvo en riesgo se le hace la prueba es un es un cassette es un aparatito muy muy sencillo y en quince minutos aproximadamente el paciente ya sabe si vive o no con VIH y eso ya nos y es confidencial así es es confidencial le digo esto porque doctor en ocasiones a la gente les da miedo dice no es que van a saber que tengo SIDA porque todavía este como que no no les gusta o sea como que no permiten que la gente lo sepa en un momento dado si entonces esto es bien importante que todo el estudio sea confidencial exactamente una una persona que vive con VIH no se le nota no no se le ve no verdad claro entonces de la importancia de hacernos la prueba y saber que se vive con VIH y el SIDA es una complicación desafortunadamente todavía en en nuestra sociedad se utiliza más ese concepto de la palabra SIDA y eso es lo que autodiscrimina a los mismos usuarios de la importancia de que se acerquen a hacerse la prueba el saber que el tratamiento es totalmente gratuito lo cubre la Secretaría de Salud o otras instituciones como el IMSS ISTE etcétera y es importante que sepan que el tratamiento les va a garantizar una vida una vida larga y sobre todo que si tiene una pareja también esta pareja se va a ver protegida porque no se va a infectar si esta persona que está tomando adecuadamente su tratamiento tiene su virus dormido y lo hace prácticamente incontagiable incontagiable esto es bien importante saber ahora entonces el examen del VIH SIDA es nada más en 15 minutos te lo hacen en cuánto tiempo tenemos los resultados es así exactamente el usuario está en frente del consejero que está llevando a cabo la prueba y el resultado se le da inmediatamente y personalmente al interesado y ya de ahí se canaliza la persona para que si tiene SIDA se les da su tratamiento a seguir y ya los empiezan a canalizar doctor exactamente parte de las actividades que realizamos en el CUE-SIDA es la integración a los servicios de salud y esto le compete a doctores ahí mismo en el consejo que son los que ya se encargan de canalizarlos a los hospitales correspondientes con los servicios de infectología para que ahí ya inicien su tratamiento y se lleven a cabo de otros exámenes ya que esos exámenes definen el tipo de tratamiento que debe tomar cada paciente perfecto doctor si hay alguna duda a qué teléfono se pueden comunicar con usted se pueden comunicar con nosotros al 30 30 78 05 o terminación 16 01 también ahí estamos a sus órdenes el CUE-SIDA está abierto de las 7 30 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes perfecto gracias doctor que le vaya muy bien gracias a ustedes por la invitación bueno vámonos inmediatamente a algo muy importante porque Ciudad Obregón Sonora un destino por descubrir nos invitan a los congresos convenciones algún tipo de entrevistas que quieras hacer o reunión vámonos a Ciudad Obregón Sonora exactamente las mejores convenciones de tu vida para que tienes una empresa recuerda las mejores vacaciones también lo puedes disfrutar porque contamos con sierra, mar, desierto y mucho más y que te parece la mejor gastronomía y la cultura ya aquí así que te esperamos hay que vivirlo solamente en Ciudad Obregón Sonora bueno pues a comunicarse al 01800 560 9500 www.ocbobregón.com Ciudad Obregón Sonora un destino por descubrir el doctor George les recuerdo que es muy importante que sepan que a partir de hoy tenemos consulta totalmente gratis para mamá y un niño que te parece que le damos el 10 de mayo y el día del niño efectivamente fíjate el doctor es muy sabio siempre hay que checar a los piecitos de los nenes también de las mamás hay que revisarlos tenemos una ulcerita el pie plano siempre tenemos la mejor solución para tus pies solamente con el doctor George a comunicarse al 3616 5711 avenida Arcos 268 colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George y vámonos a Hotel Hostalia a Hotel Hostalia seguimos con las promociones para nuestro público usted tiene la gran oportunidad fíjese bien de llamar apartar pues su noche dos noches tres noches con esta promoción exactamente si tú vienes aquí a la ciudad de Guadalajara y no tienes un lugar donde hospedarte la mejor solución es Hotel Hostalia recuerda que tenemos la promoción dos adultos dos menores de 12 años desayuno incluido una habitación doble o sencilla en tan solo 900 pesos dirijas inmediatamente al 3880 7250 avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque Hotel Hostalia donde se crean las experiencias las experiencias bueno pues vámonos a nuestra sección de yoga para niños con mi muñeca Nayeli adelante yoga para niños muchísimas gracias Ceci lista y preparada para compartir estos conocimientos el día de hoy les tengo una postura especialmente para todos los chiquitos que tienen problemas en las vías respiratorias así es que vamos a empezar este calentamiento haciendo nuestro pecho hacia adelante y jalando un poco hacia arriba y nos hacemos atrás como una conchita vamos a iniciar con este movimiento que es muy importante antes de hacer nuestra variante de posición de pez vamos a seguir inhalando hacia adelante exhalando hacia atrás a darle flexibilidad a nuestra columna para poder realizar el ejercicio que les voy a enseñar el niño puede permanecer en este ejercicio de uno a dos minutos menos de un minuto no te lo recomiendo vamos a lograr cumplir ese minuto para darle flexibilidad a la columna vamos a estirar ahora nuestras piernas para poder también hacer nuestro ejercicio este que les voy a mostrar lo van a hacer todos los días para los niños les repito con problemas de vías respiratorias como asma pueden hacerlo en la mañana y en la noche no importa cuantas veces lo hagas es muy benéfico para los niños vas a estirar tus piernas apóyate de tus manos y vas a llevar tu mirada hacia arriba primero vamos a hacerlo hasta aquí guía al niño para que vaya respirando por su nariz y exhalando por la boca vámonos un poquito más avanzados nuestros codos sobre el piso y vamos a ver hacia atrás te recuerdo que estos movimientos no son rápidos son cuidando tu cuello tienes que cuidar mucho la cabeza del niño y ahora vamos a subir un poco vamos a poner nuestras piernas hacia los lados vamos a darle un poquito de elasticidad si el niño no llega a lograr poner las piernas así puede hacerlo con las piernas estiradas vamos a bajar y vamos a tratar de voltear nuestra cabeza lo más que puedas tu mirada va hacia atrás hasta que logres poner la parte de arriba de tu cabeza que viene siendo el coronario sobre el piso y aquí nos quedamos unos segundos de 5 a 10 segundos está muy bien como le vas a hacer para descansar la postura vuelves a poner fuerza en tus codos para levantarte y volver a tomar otra vez aquí tranquilidad y repetir el ejercicio de bajar y poner tu coronario hasta abajo te repito que aquí van de 5 a 10 segundos inhalas y exhalas aquí se está abriendo el pecho del niño y entra todo el oxígeno inhala y exhala por la nariz inhala profundo y el aire que inhalas es exactamente el mismo que vas a sacar sube con la ayuda de tus codos te recuerdo cuidar mucho el cuello y la cabeza de los niños y así vas a ir subiendo para cerrar puedes volver a la postura inicial y para darle un poco de masaje a tu columna vuelves a terminar con el ejercicio que iniciaste un pequeño movimiento tu columna vertebral para cerrar este ejercicio que hiciste hazlo todos los días más si tiene problemas tu niño y verás el beneficio que tienen en cuestión de salud nosotros nos vemos el próximo jueves con más de yoga para niños vámonos al otro lado del estudio que hay más bueno mi muñeca mi muñecazo prepárese para ver los mejores partidos del mundial ven este viernes 27 y sábado 28 de abril a la venta nocturna de fábricas de francia y aproveche las pantallas hasta con un 50% de descuento en modelos seleccionados consulte restricciones mis muñecas abrimos desde las 10 de la mañana púbricas de francia que gusto verte bueno pues ya estamos listos y preparados nos vamos con Luis Enrique porque tiene una entrevista especial adelante con él la entrevista muchas gracias ya regresamos tenemos algo increíble para todas las personas todos los chiquitines la mejor diversión y los tenemos aquí en Guadalajara señores ellos son de la arena coliseo de Guadalajara él es Black Sugar ¿cómo está el luchador? sí que tal muy buen día pues estamos aquí pues muy agradecidos con la invitación oye este domingo domingo familiar así es domingos familiares de arena coliseo pues ahora sí que este domingo celebrando a todos los niños oye está padrísimo vamos a tener el mejor entrenamiento la mejor lucha el mejor deporte sobre todo que tú que eres rudo o técnico no no que pasó técnico 100% chicos él es técnico para todos los que les van a los técnicos ahí estaremos presentes este domingo domingo familiar a partir de las 6 de la tarde la invitación es para que todos los chiquitines se vayan ¿qué vamos a tener en este evento? ok este evento será especial celebrando la función al día del niño habrá 5 máscaras en juego y 5 cabelleras una gran rivalidad que hemos creado bueno domingo a domingo semana a semana y pues se ha generado esto va a haber gran lucha en jaula y grandes sorpresas para todos los niños para que asistan en punto de las 6 de la tarde oye que se vayan temprano que agarren sus boletos por favor porque va a estar increíble está en Medrano 67 papá ¿no quieres saber ven un poquito ya del estrés lleva a tus niños a relajarse completamente la arena coliseo de Guadalajara cierto no se divierten increíblemente hasta las mamás ¿verdad? si así es ahí dicen donde sacan todo el estrés acumulado por el marido ándale señora ya escuchó así que lo esperamos recuerde aquí en Arriba Corazones vamos a tener pasos para que usted se vaya a divertir completamente este domingo domingo familiar muy recomendable para todos ustedes oye ¿cómo entrenas? ¿cuántas horas entrenas? así es mira pues tratamos de entrenar el día con día lamentablemente por cuestión laboral no se puede pero intentamos darle a la semana son dos días a la semana un aproximado de dos horas diarias vamos es una disciplina muy fuerte vamos ahora sí que dicen que los raquetazos los golpes los atones ahora sí que dicen solo los costarazos del día a día exactamente oye una cosa muy interesante también si los adolescentes o los niños quieren entrenar este gran deporte ¿dónde lo pueden hacer? así es en Arena Coliseo de Guadalajara ahí mismo con el profesor satánico los días lunes miércoles y viernes está padrísimo deben conectarse directamente en la Arena Coliseo de Guadalajara muchísimas gracias por la invitación recuerden este domingo domingo familiar sobre todo celebrando a los chiquitines en su día ¿cierto o no? así es 10 máscaras perdón 5 máscaras 5 cabelleras en juego en jaula no falten exactamente Arena Coliseo de Guadalajara muchísimas gracias Black Sugar y vamos contigo Ceci al otro lado del estudio vámonos salud bueno vámonos con la doctora Carla Madrigal ella es anestesióloga algóloga también y vamos a hablar de un tema muy interesante que nuestro público no lo pidió fíjese bien mitos sobre la anestesia aquí no nos pasa y llegamos al hospital y que el tipo de anestesia que lo tienen que operar y que no que esta anestesia no nos gusta que la otra sí en fin pero yo no voy a inventar mejor que la doctora nos dé explicaciones doctora ¿cómo está? bienvenida Ceci muchas gracias muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes bueno vámonos con mitos sobre la anestesia ¿qué pasa con esto? claro que sí bueno fíjense que es muy recurrente la mayoría de los pacientes que llegan a un procedimiento quirúrgico del tipo que sea generalmente a lo que le tienen más miedo es a la anestesia y bueno la anestesia la verdad es que es la gran desconocida una es que creen que el anestesiólogo solo llega duerme al paciente o la anestesia y se va o si es una anestesia general regresa y lo despierta y la realidad es que no es así el anestesiólogo es el médico que primero ingresa al quirófano y el último en salir junto con el paciente y es el encargado de cuidar todo el tiempo a que los signos vitales del paciente estén bien a que si hay algún contratiempo o percance durante el procedimiento anestésico quirúrgico sacarlo adelante entonces el anestesiólogo es como el ángel de la guarda del paciente ¿no? todo el tiempo acompañamos al paciente desde el inicio hasta el final de la anestesia hasta el cuidado posoperatorio otra cosa que les preocupa mucho a los pacientes es quedarse dormidos y no volver a despertar realmente hoy en día la anestesia es una una ciencia de la del área de la medicina que está muy avanzada donde tenemos medicamentos muy seguros monitoreos de todos los signos vitales del paciente la profundidad anestésica donde podemos garantizar un procedimiento con seguridad y que el paciente le vaya a ir bien ¿no? realmente es es muy raro que esto llegue a ocurrir otra cosa es que el paciente piensa que si le aplican una anestesia epidural o la famosa arraquia que es un piquete en la espalda para anestesiar una parte del cuerpo se puede quedar paralítico o no va a volver a caminar bien o incluso hay muchos que dicen es que después de que me pusieron la arraquia me duele la espalda bueno realmente es muy poco probable que se cause una lesión de este tipo si en algún momento puede llegar a tocarse algún nervio bueno generalmente eso de eso se da cuenta entonces el hecho de que el paciente se vaya a quedar paralítico por la anestesia realmente es muy muy poco probable o que vaya a quedar con alguna secuela o que vaya a quedar con un dolor crónico realmente lo único que puede dolerle es el pequeño piquete que sintió que es un piquete normal y después ahora muchos dicen doctor póngame poquita anestesia por favor no se le vaya a pasar la mano bueno no se trata de eso realmente la anestesia va dosificada de acuerdo al peso a la talla a la edad del paciente a las enfermedades concomitantes si es hipertenso si es diabético sobre todo si su función renal o hepática no están adecuadas o son normales entonces no es que le pongamos mucha o poquita sino ponemos lo necesario para que el paciente esté en un buen plano anestésico durante todo el procedimiento ¿qué quiere decir? aguantarla el procedimiento que no le duela que esté tranquilo que no vaya a tener recuerdos desagradables por ejemplo entonces no es llegar a dormir al paciente la anestesia es más bien como un estado más parecido al coma ¿no? donde vamos a inhibir todo eso y bueno otra cosa muy frecuente es si hay alguna prueba que el paciente se pueda hacer para saber si es alérgico a la anestesia o si le va a ir bien con la anestesia realmente tal prueba no existe normalmente lo que se piden para la cirugía son exámenes generales para saber cómo están funcionando la coagulación del paciente los riñones el hígado en general y bueno una exploración de cómo están sus signos vitales y cómo está manejando sus enfermedades si es que las tiene así entonces realmente no hay una prueba para saber si es alérgico o no puede haber alergia a la anestesia sí pero es raro también y no podríamos saber hasta que el paciente pues no esté en la sala quirúrgica ¿no? lo que les quiero decir es que no tengan miedo a la anestesia realmente el anestesiólogo es su ángel de la guardia en el quirófano se va a encargar de que no les pase nada de que estén lo más cómodo posible de que no tengan dolor de que no vaya a haber náuseo vómito muy importante siempre hay que ir en ayuno por lo menos de seis horas a cualquier procedimiento quirúrgico aunque no sea anestesia general y bueno no tengan miedo si necesitan una cirugía adelante confíen en su anestesiólogo claro que sí yo estoy a sus órdenes en el 3813 1685 o 3813 1686 y también por facebook me pueden contactar como dra.carlamadrigal ahí estamos en redes sociales normalmente publicamos muchos temas sobre manejo del dolor sobre anestesia sobre cuidados paliativos perfecto doctora muchísimas gracias muy bien explicado gracias no hay que tener miedo a la anestesia sobre todo gracias doctora que le vaya muy bien con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos vámonos quiénes somos somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos somos el motor del cambio y la transformación la inteligencia adherida al corazón que incide con espíritu de servicio unida la universidad católica hostalia hotel expo and business class para el ejecutivo de hoy calidad tradición y excelente confort contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios hostalia hotel en la tierra roja de los altos de jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anhelado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de jalisco de jesús maría haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 evite el exceso consuma frutas y verduras por la música que escuchas venero a esta ciudad tierra de virtudes donde vivo en paz donde familia y amigos representan unión si te saludo estrecho tu mano y tu corazón por obr me sumo por mi familia me sumo si te saludo en México la regulación de las condiciones laborales de los niños inició con la constitución de 1917 la cual estableció en el artículo 123 la edad mínima de 12 años para ser admitido en un trabajo de igual manera se estableció que los menores de 16 años no podrían trabajar más de 6 horas ni en condiciones insalubres o peligrosas los horarios nocturnos también quedaron excluidos diviértete como un niño y celébralo con Arriba Corazones bueno regresamos nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones vámonos con Luis Enrique que nos tienes Luis adelante así es muchas gracias estoy tan emocionado porque tenemos una tapatía señores que va a ser algo maravilloso ella es cantante actriz que más yo la he visto en escena fenomenal en programa de Relati Show que fue increíble era mi favorita señora siempre votaba por ella ella es Lati López ¿cómo estás guapa? ¿cómo estás Luis? muchas gracias mi amor que bonito tiene una voz de verdad que te enamora oye me estás diciendo que ya vives en Estados Unidos que viejas aquí a Guadalajara México en toda la República ¿qué te parece que ando del team al tango me fui a vivir a Estados Unidos y extraño todo el tiempo mi México pero estoy contenta porque vine a presumirles este nuevo sencillo mira ahí están las imágenes del video más increíble este 23 de abril se estrenó el video oficial de Por Este Amor que es mi nuevo sencillo estoy promocionándolo una canción muy llegadora y para hacer este video nos inspiramos en la mujer mexicana en nuestro colorido y en grandes divas como María Félix Dolores del Río eso Frida Kahlo entonces véanlo por favor en mi canal de YouTube Leti López Music ahí está oye entonces te inspiraste en mí creciste pensaste que dijiste me voy a inspirar en esta mujer oye está maravilloso no te la esperabas verdad oye no sé qué talento de Luis es que es maravilloso que las mujeres se inspiren en mí mira nada más hay que tener todo el talento mi hijo cierto o no oye pues está padrísimo Leti es algo maravilloso que está sucediendo que estás haciendo algo imponente sobre todo llevar a todo el mundo la cultura mexicana muchas gracias yo creo que sí hay que abrazarla hay que promoverla y hay que transmitirla a las nuevas generaciones yo siento esa responsabilidad y amo cantar nuestra música desde que era chiquitita esta canción me la recomendó el señor Pepe Garza que es muy fuerte en la industria de la radio me dijo Leti creo que te quedaría bien en tu voz en tu forma de interpretar me animé a hacerla y aquí está y también estamos trabajando en un disco con Pepe Aguilar que vendrá próximamente ay 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 señores espérenme porque va a estar increíble oye una cosa padrísima tienes mucha producción ahí el maquillaje el peinado las locaciones que fue maravilloso ¿dónde lo grabaste? lo grabé en Los Ángeles en un estudio que nos facilitaron y con un equipo de trabajo extraordinario John Solís Víctor Alfredo Ced García Solís y un gran equipo me apoyaron para hacer este sueño realidad y lo hicimos en 24 horas sin parar oye Leti pues yo quiero felicitarte a toda tu familia también porque de verdad cuando naciste naciste como una estrella gracias mi amor y gracias por compartir tu voz con todos nosotros ¿qué te parece? pues que empiezas a cantar ¿cómo no? por supuesto la cantamos para que la dediques también Leti López aquí en Arriba Corazones Felicidades gracias gracias Luis espero que les guste venga de ahí ay chiquitito mira nomás como me traes amar de más porque siempre es un error y aquí andas todo abusando de lo que sientes siempre hermanos maldiciendo a quien más quieres con guitarra y vino la herida de amor más duele esa soy yo por haberte amado a ti un mal bohemio un mal bohemio que no acepta que te pierde y aunque el daño me lo pusiste en la frente no puedo arrancarte de mi alma y de mi mente por este amor que se enferró en mi corazón por Dios que estoy pecando pero de nuevo en mi mente la malarracha está conmigo y sé que aprendí a creer por este amor que se enferró en mi corazón con qué cara presumo si se da cuenta la creer que sobrevive las limosnas de cariño que según tú a mí me quieres por este amor que se enferró en mi corazón por Dios que estoy pecando pero de nuevo la malarracha está conmigo y sé que aprendí a quererte por este amor que se enferró en mi corazón con qué cara presumo si se da cuenta la gente que sobrevive con las limosnas de cariño que según tú a mí me tienes eso bravísimo que te inspiraste conmigo oye fue fantástico que te inspiraste ¿cierto o no? te amo qué belleza qué belleza de uñas mira qué elegancia eso me gusta que las mujeres impongan ¿cierto o no? ¿qué opina? ¿qué opina de cantarles a los hombres así con ese despecho las mujeres somos guerreras somos auténticas y sobre todo las zapatillas que tienen como si la torta ahogada a un lado y el refresco del lado también hoy me encanta Leti felicidades te amo mi vida que venía oye y viniendo esas palabras de usted es un honor verdadero la vida si el hombre si quieres dejar a un hombre ¿qué crees? ¿qué hago? pues déjalo ok fácil déjalo así de fácil ¿cómo te seguimos en redes sociales? yo me cobraba la cabeza ¿verdad? es que lo buscas ahí lo bloqueas y lo vuelves a bloquear uno como quiere no quiere y ahí está difícil uno depende de los hombres a mí me encanta el violín ¿el violín? sí el flaco de oro en las noches quiere puro violín imagínate nada más entonces no lo dejo ahí mi doña ya le voló una uña le voló una uña por ahí tú no digas nada mira es como mi abanico ok Leti tu número telefónico redes sociales ¿cómo está en contacto para contrataciones y demás? por supuesto mire mi doña hermosa los espero en Leti López Music en Twitter, Instagram y Facebook y para contrataciones 3610-1567 exactamente y también en Kepatsoy todas esas cosas ok todas esas cosas Leti muchas gracias vamos con las dos juntas ok con César al otro lado del estudio vámonos para allá vámonos la entrevista muy bien María Félix bueno vámonos a Hotel Hostalia presente con nosotros aquí en Arriba Corazones la licenciada Sonia Rodríguez jefa de relaciones públicas de Hotel Hostalia está presente con nosotros porque nos trae algo excelente para todos nosotros ¿cómo estás Sonia? ¿cómo sigues muñeca? mejor ya me escucho mejor no ya te veo muy bien teníamos que salir de esto pero todo muy bien ¿cómo están? ¿qué tenemos? a ver platícanos de las promociones bueno yo hasta el mes de abril tenemos la promoción de la habitación todavía hasta el lunes el lunes es treinta hasta el lunes todavía la seguimos manejando perfecto ya saben novecientos pesos para dos adultos y dos menores incluidos en la habitación todos los cuatro con el desayuno al día siguiente ya saben que puede ser una, dos, tres, noches, cuatro las que gusten y necesiten sin problema con esa misma tarifa el desayuno es desde las siete de la mañana hasta las doce del día así que tienen un buen horario ahí para bajar despertarse relajarse desayunar y empezar el día y sobre todo en fin de semana como siempre les digo si quieren salir de la rutina vayan ahí con nosotros muy bueno o sea que padre que no tengas que hacer la cama solo tengas que bajar y ya esté el desayuno hecho ay no bien padre ¿verdad? el menudo el menudo el pozole todo todo ya lo tenemos ahí listo y preparado para todos ustedes y como les digo hasta el lunes todavía seguimos con esa promoción es marcar durante este mes y lo pueden utilizar en mayo junio el mes que quieran sin problema perfecto y tenemos también regalo para el diez de mayo a ver platica para el diez de mayo tenemos una noche ajá que vamos a regalar para dos personas ya saben una mamá o bueno una mamacita también sin problema al que gusten pero para dos personas con el desayuno incluido también y aparte también va a haber dos comidas también para dos personas ajá vale ya durante todo el mes de mayo bueno van a estarlo promocionando lo vamos a promocionar en redes sociales quien tenga sí quien lo comparta más ok se le va a regalar la noche eso muy bien y luego las que compartan más se les va a regalar una comida doble exactamente y luego tenemos otra comida otra comida se tienen que integrar a nuestras redes sociales tanto con nosotros como en Hotel Hostalia también en su Facebook para que puedan compartirlo esto es bien importante imagínense nada más una noche en Hotel Hostalia padrísimo con todo y desayuno o bien una comida para llevarnos a mamá que maravilloso y ya si quieren llevar más personas pues las demás personas pagan lo que lo que van a consumir y listo y toda la familia estamos al revento o a lo mejor las dos cosas si alguien se anima y comparte y comparte y comparte se gana la noche y la comida oye no pues me quedo todo el día y sobre todo tenemos un lobby maravilloso ¿verdad? ahí podemos en la reunión podemos jugar y aparte la atención es súper exclusiva así que no lo pienses más Hotel Hostalia Grandes Promociones comparta nuestra página ¿dónde estamos ubicados Sonia? estamos en Lázaro Cárdenas número 2780 en Jardines del Bosque teléfono 3880 7250 o también al correo reservaciones arroba hostalia hotel punto com así todo juntito todo junto todo junto perfecto ahí los esperamos Sonia felicidades a ustedes gracias el gusto verlos Hotel Hostalia presente con nosotros oigan vámonos a la UNIVA la Universidad Católica está presente con nosotros ya no se preocupen más que no han terminado su licenciatura que tienen que seguir trabajando yo les tengo la solución en la UNIVA tenemos un programa que se llama Impulso Profesional Licenciaturas para Gente que Trabaja a comunicarse al 01-800-3690-900 www.univa.mx la UNIVA la Universidad Católica haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar para ese momento especial que es la hora de la comida donde se reúne toda la familia y amigos siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar si la comida por sí misma es rica cuando la acompañas con una Coca-Cola es riquísima y si la compartes con más personas se vuelve riquísisisísima tú también disfruta y haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar Coca-Cola siente el sabor y dime Luis Enrique cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta pues lo más rico es Pay in the Sky para todos tus eventos cumpleaños si de más no puede faltar el mejor candivar en la mesa de postres hay que decirlo con amor a los cumpleaños hay que decirlo con un beso pero que sea de Pay in the Sky y les recordamos que estamos en Plaza Andares Sotano 2 teléfono 36 1101 15 sucursal Providencia Avenida Providencia 2926 teléfono 44 44 34 61 y estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro Pay in the Sky presente con nosotros vámonos a nuestra sección de manualidades ya llegó Heidi adelante manualidades así chicos ya llegamos bailando con Heidi directamente aquí en Arriba Corazones para todos ustedes que quiere ser un vitral quiere ser un centro de mesa todo lo que se le ocurra solamente con Heidi Sánchez ¿cómo estás Heidi? muy bien encantadísimos porque vas a traer algo increíble el día de hoy ¿cierto o no? pensando en que en los chiquitines en los chiquitos así que vamos a ver ¿qué es lo que tú realizas con vidrio Heidi? pues hacemos así que cualquier tipo de imagen ya sea para vitral imágenes religiosas lámparas lámparas ventanas espejos oye de repente tenemos las ventanitas que tenemos en la cocina y esas las podemos armar también también nos puedes enseñar también oye cursos maravillosos ahorita le vamos a pasar el número telefónico pero primero vamos a trabajar Heidi ¿sabe? esas manitas auténticas que tienes tienes una creatividad maravillosa así que ¿qué vamos a hacer el día de hoy? hoy vamos a hacer un maustro ¿un maustro? ok para los chiquitines para que lo vean aquí en Arriba Corazones entonces pues manos a la obra ¿qué vamos a necesitar Heidi? y aquí por ejemplo estamos viendo lo que es el maustro que lo traemos de regalo entonces este ocupamos por ejemplo aquí vidrios muy llamativos muy bien por ejemplo pueden ser verdes pueden hacer azules colores puede ser hasta rojo así que dependiendo de cómo te gustaría tu maustro perfecto entonces necesitamos hacer el dibujo en un cartoncito aquí ya lo estamos viendo y ya lo traigo recortado excelente ya son las formas que necesitamos resacar en vidrio aquí yo por ejemplo si levanto esta pieza ya está la forma igual igualita perfecto entonces recortamos todas nuestras piezas en vidrio ya sea por ejemplo los ojitos blancos el pelo lo hice en un color amarilloso naranja y el cuerpo en un azul eso va a ser siempre nuestro muy fácil entonces aquí también ocupamos patitas entonces también estamos haciendo las formas entonces una vez que ya hacemos el rompecabezas en vidrio le damos a dar un recubrimiento a todas las piezas que es de cobre para ahorita poder soldar nuestras piezas perfecto entonces aquí lo que hacemos es empezar a pasar nuestro químico en todo lo que es el cobre para poder soldarlas con nuestro cautín y soldadura entonces aquí estamos viendo como deslizo el pincelito para poder ahorita hacer ese procedimiento ¿qué pasa si no le pongo el flux? no soldamos ¿se llama flux o flux? flux con F perfecto no pega ¿verdad? no pega nada más quedaría la gota de soldadura así como en barraba pero el terminado tiene que quedar bonito liso como lo que vamos a hacer perfecto atención señora así es vamos a empezar a unir nuestras piezas entonces aquí dejamos caer ahorita ya que tenemos el cautín caliente eso es lo que nos va a ayudar a que también se deslice ya la soldadura wow si aquí estamos viendo tenemos que rellenar perfectamente entre pies y pies el hueco que queda perfecto si aquí estamos viendo como voy deslizando y se va rellenando si lámparas centros de mesa ángeles bailarinas duendes y muchísimas cosas ventanas vitrales y todo recuerden que ya ahí si ustedes van al templo de san juan de dios van a encontrar muchos vitrales y en más templos verdad claro que si en casas en muchas partes donde ya tenemos nuestro trabajo virgencitas ángeles jesucristo que lo más maravilloso así es los invitamos a nuestros cursos pueden aprender toda esta técnica como cortar el vidrio como soldar hacer armados diferentes los invitamos nuestro teléfono es el 36352484 o por whatsapp al 3311519286 donde nos pueden preguntar todas sus dudas de los cursos horarios todo lo que pueden ver oye recuerden que son clases personalizadas verdad claro que si se pueden juntar varias personas también en grupo y está maravilloso si cada quien va a su ritmo hacen sus proyectos dependiendo de cada quien por ejemplo las formas el diseño los colores entonces aquí les damos toda la asesoría de cómo irlo fabricando o realizando toda esta técnica donde aprenden varias cosas con esta técnica de vitral sorprenda a la familia sorprenda a los invitados de su fiesta porque va a ser algo increíble si usted hace los centros de mesa que también las decoraciones para los 15 años van a quedar fabulosas aquí por ejemplo fue un soldado rápido pero para que vean cómo quedó ya la pieza unida de estar sueltas las piezas miren ya quedó así es entonces aquí ya son los detalles que uno le quiera ir colocando por ejemplo las patitas o los colmillitos perfecto entonces aquí ya van empezando a ver todos los detalles para el monstruo entonces es nada más ir colocando y soldando nuestras piezas como hemos visto les recordamos inscríbanse directamente Heidi tu número telefónico redes sociales claro que sí es el 36 35 24 84 o por whatsapp al 33 11 51 92 86 así que ya lo saben directamente con Heidi diga el que lo vio en programa Arriba Corazones porque va a tener sorpresas ¿verdad Heidi? claro que sí entonces aquí por ejemplo ponemos los colmillitos patitas y ya por ejemplo darle todos nuestros gustos a nuestra pieza por ejemplo manitas toda una infinidad de cosas aquí por ejemplo y miren eso aquí ya está más aventura su gemelo ¿verdad? que siempre son de algo diferente Heidi muchísimas gracias estamos encantadísimos que cada día nos traes algo sorprendente para toda la gente de Arriba Corazones gracias muchas gracias nuevamente en Durmur Telefónico redes sociales 36 35 24 84 o al 33 11 51 92 86 excelente Ceci vamos contigo al otro lado del estudio y ahí llegó el doctor Hugo Hernández psicología muchas gracias Luis Enrique bueno vámonos con el doctor Hugo Hernández nuestro psicólogo ¿cómo está doctor? bienvenido gracias por acompañarnos gracias por invitarme sigo insistiendo hola Ceci hola a todos el tema de hoy bueno seguimos con lo que les había comentado lo que el cuerpo grita lo que la boca calla ¿sí? ah caray ya ves que hemos estado trabajando porque me han hablado pues precisamente para decirme bueno que tanta relación hay entre la psique la parte de la mente con la cuestión del cuerpo y hoy vamos a hablar de cuando los niños se hacen pipí en la cama en la noche le llamamos el término técnico es enuresis y muchas veces decimos es que ya lo regañé ya le puse a que a que limpiara a que la vara la colcha la sábana y todo lo demás y sigue ya lo regañé y demás uno de los aspectos muy importantes por el cual los niños se hacen se hacen este pipí en la cama es porque son niños que le tienen mucho miedo a la autoridad y no tal cual a la autoridad como autoridad sino ojo este señoras a veces llegan y vas a ver cuando llegue tu padre vas a ver cuando venga tu abuelo y le voy a decir entonces le empezamos a crear unas cosas que después se lo ve como un terror cuando llega esa persona entonces en el día normalmente es un niño que está muy reprimido y en la noche es cuando ras suelta se relaja y es cuando se hace pipí entonces que es lo que necesitamos hacer con ellos la parte básica es que si ellos a lo mejor se crearon un cuento de terror o tu le creaste un cuento de terror sin querer la parte básica es que sobre todo a la persona que le tenga tanto miedo necesita hablar con el sabes que hijo sabes que hija mira esto y platicar y acercarse más porque vuelvo a lo mismo a lo mejor esa persona no es como se lo han pintado pero le tiene tanto miedo tiene tanto miedo cumplir las expectativas que cuando se hace pipí siente esa vergüenza la misma vergüenza que siente cuando no cumple las expectativas de ese papá o de esa persona o de esa autoridad entonces que necesitamos hacer platicar mucho acercarnos y sobre todo decirle bueno cuando cometa un error el niño ah mira no te preocupes lo podemos hacer así o lo podemos somos un equipo entonces que es lo que sucede con el niño el niño ahora si se siente que está apoyado por esa persona en lugar de que sienta la agresión o se asuste por esa persona excelente esto es bien importante entonces hay que tratar a los niños que tienen enuresis así es y si se fijan realmente no es difícil pero el cuerpo está gritando lo que la boca cae el niño no sabe como decir papá mamá te tengo miedo le tengo miedo a esa persona y no siente alguien que lo esté apoyando entonces es cuando sucede eso por eso lo regañas y lo único que haces es que se haga más grande la situación y otra vez te volviste a orinar o sea les das miedo por como lo regañas y miedo a lo que le tienen alguna persona o algo en especial que eso es bien importante ahora a lo mejor tú no lo regañas o no le dices pero a lo mejor algún compañerito algún maestro alguien le voy a decir a tu mamá a tu papá y vas a ver entonces le genera eso entonces por eso a veces la gente dice bueno es que no sé yo lo trato muy bien pero posiblemente alguien en la escuela alguien algún otro familiar lo trate así entonces ¿Su número es telefónico doctor? estamos en el 33 13 07 27 08 gracias doctor que le vaya muy bien seguimos hablando con esto mándenme ahí háblenme para ver qué enfermedades son las que quieren que tratemos y aquí las vamos a tratar con todo hasta luego gracias bueno pues vámonos con Irma de Zúñiga ya está lista y preparada para todos ustedes adelante con Irma que nos tienes Irma maquillaje profesional hola cómo estás yo soy Irma de Zúñiga y el día de hoy te quiero preguntar tus ojos son separados bueno te voy a decir cómo maquillarlos pero hay un pequeño detalle cómo saber si unos ojos son separados muy fácil con nuestro calibrador siempre vamos a tomar la medida longitudinal del ojo y cuando nosotros checamos esta medida lo trasladamos al centro y decimos ah si tengo un espacio entre el lagrimal y otro lagrimal me cabe otro ojo ahí perfecto los ojos son separados ahora si nosotros observamos los ojazos aquí tú dirás y este delineado ah pues este es así como que el normalito y este otro es lo que nosotros en maquillaje llamamos cat eyes ojos de gato pero déjame te platico solamente si tenemos los ojazos separados lo podemos hacer y una vez que ya nosotros tenemos el delineado normal entonces nosotros hacemos lo siguiente aquí con el ojo hacia abajo lo trasladamos un poquito más hacia afuera levantamos la mirada por favor siempre debe de ir un poquito inclinado y de esta manera poco a poco vamos creando ese efecto felino que se ve muy elegante muy bonito pero acuérdate nada más quienes tienen los ojos separados el común de los mortales o sea todos los demás que no los tenemos así ¿qué crees? nos podemos ver como si tuviésemos estrabismo es decir nos vemos viscas nos vemos con el ojo muy junto solamente ellas lo pueden traer así y fíjate ahora así como con los delineados el ojo crece muchísimo y se ve muy padre voy a añadir un pequeño detalle en color oro aquí al inicio y recuerda que todo lo que nosotros vemos aquí en Arriba Corazones lo puedes atender y aprender en Irma de Zúñiga Makeup Art University que justamente vamos a dar clase ya en domingo domingo 6 de mayo de alto peinado donde está nuestro super maestro Oscar Chávez y tenemos también el maquillaje profesional entonces si te fijas así el hojazo queda espectacular muy bonito ándale ahorita ya podemos abrir el hojazo que el día de hoy me acompaña esta bella modelo y pues bueno ahora sí otro detalle que también es muy importante la nariz cuando tenemos el hojazo separado lo puedo trabajar de esta manera y lo puedo trabajar así también pero nada más quienes tengan los ojos separados porque de otra manera también nos vamos a ver con los ojos demasiado juntos y no unos ojos separados la ventaja que tienen es que nos hacen proyectar juventud eternamente jóvenes y bellas todas las que tengan el hojazo separado entonces pues bueno ahora sí hemos terminado muy sencillo muy bonito y tú ya viste la aplicación diferente si tienes bodas graduaciones cualquier evento especial en Irma de Zúñiga Make-O-Part University tenemos todo el equipo de maquillaje de todas las televisoras para atenderte y que luzcas espectacular entonces pues con esto terminamos y ahora sí vamos a un pequeño corte y regresamos gracias 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 circo circo americano presenta un show fascinante Daniel Ataide emocionante divertido un gran espectáculo ahora en revolución y olímpica Daniel Ataide los bosques regulan la temperatura disminuyen la contaminación y aumenta nuestra calidad de vida pero si se quema el bosque se acaba todo las personas somos responsables de nueve de cada diez incendios cualquier atentado a nuestros bosques reporta a los 911 prevenir es vivir gobierno de Zapopan y bien Fabricio ¿cómo ves? mi nuevo negocio muy bien la verdad que muy bien te felicito mi arete pero ahora lo primero que tienes que hacer es contratar mega cable empresas porque tienes internet de máxima velocidad telefonía ilimitada tu propio dominio puedes diseñar la página web y además generas tu propia facturación electrónica está bueno si quieres yo te ayudo para que no te hagas bolas ¿cómo ves? ¿tú me ayudas? sí, yo te ayudo hola hola, hola ¿qué ha estado esto? que nada es igual mi arete ahora sí internet a full con mega cable además abra todas las personas que vengan a tu casa se pueden conectar desde sus dispositivos a gran velocidad y sin interrupciones ¿a dónde está hablando ella? ¿qué importa? con la contratación también te dieron telefonía ilimitada por aquí y por allá ¿verdad que ya nada es igual mi arete? no, no me digas arete ahorita con Xview nunca más te perderás tus programas favoritos desde tu menú selecciona VOD series y en tu TV ahora tendrás acceso a una amplia librería con las mejores series y sus nuevos episodios que día a día se irán actualizando y si aún no cuentas con Xview ¿qué esperas? con Mega Cable ya nada es igual desde la comodidad de su asiento usemos la imaginación para ir entre viaje y viaje por Mega Canal regresamos mis muñecas a ver vámonos a este servicio social que tenemos que se está solicitando sangre Luis Enrique adelante exactamente necesitamos sangre dona tu sangre no importa el tipo o plaquetas también tiene que ser o positivo para Noemí Alejandra Martínez Jiménez en la clínica 46 del IMSS en la cama 853 por favor tienen que llegar a las 5 de la mañana de lunes a viernes comunícate al 3310-2108-78 3310-2108-78 es muy importante por favor hay que apoyar Alejandra Martínez Jiménez muchísimas gracias Dios se los va a pagar bien muy bien ahora sí continuamos contigo en la sección de manualidades adelante manualidades así ya regresamos estamos con la bonita Mejía que va a hacer algo increíble todo en papel crepe ¿cómo estás guapa? muy contenta Luis muy bien pues manos a la obra ¿qué vamos a hacer? festejando a los niños aún vamos a hacer una patineta ¿qué te parece? perfecto ¿qué vamos a necesitar? papel crepe vamos a necesitar papel crepe herramientas la herramienta para el corrugado la pistola para el silicón las tijeras y pues manos a la obra vamos a comenzar la barra de silicón y manos a la obra ok vamos a cortar el papel ya lo sabemos cortamos nuestro papel lo doblamos por mitad muy bien recortamos en tiras tenemos nuestra tira y empezamos el corrugado exactamente hoy necesitamos dos tipos de herramienta para corrugado que es la número 2 la número 3 que es la que yo tengo y la jumbo que es la que tú tienes perfecto ¿por qué los diferentes tamaños? pues si queremos hacer algo grande de más volumen de más volumen necesitamos eso te dejo a ti excelente el jumbo entonces nuestra herramienta la ponemos en cada orilla del papel de nuestra hoja de papel enrollamos hasta la mitad corrugamos ahí estamos cortamos excedentes perfecto ahí estamos muy bien continuamos Leorita tenemos ahí ya nuestro corrugado en color amarillo necesitamos cuatro tiras necesitamos unirlas perfecto lo ponemos en el centro lo ponemos nuestro silicón unimos ya que tenemos dos tiras perfecto vamos a unir por costados para que queden cuatro exactamente y que quede de esta manera así y ya lo tenemos chicos aquí ya lo tenemos pegado ahora necesitamos hacer las ruedas para hacer las ruedas necesitamos unir dos tiras en negro perfecto del número tres del número tres correcto ahí lo tenemos unimos y vamos a empezar a hacer un caracol muy bien recuerden que el papel tiene un revés y un derecho vamos a empezar a poner silicón en la parte del revés y vamos a ir formando enredar sí nuestro caracol ahí estamos esta es una de las ruedas ahora con cada una de las tiras perfecto lo hacemos una base doble vamos a una base doble correcto pegamos por la parte izquierda excelente muy bien y lo tenemos aquí lo tenemos y lo que vamos a hacer es pegar a nuestra rueda sí muy bien ahí lo tenemos de lado y ya pegamos nuestro pegamos nuestra rueda excelente muy bien una vez que tenemos las dos ruedas vamos a pegar en la parte de abajo en la parte de atrás el revés y así lo tenemos chicos y miren ya pegadito así nos va a quedar y así queda nuestra patineta excelente laurita tu número telefónico redes sociales para estar en contacto contigo claro que sí Luis es en el 33 33-33-63-5810 y me pueden localizar en facebook como crea con k gdl excelente miren nada más cuál quedó más padre la tuya o la mía yo creo que la tuya Luis porque me ayudaste siempre es muy importante está fabuloso recuerden para celebrar el día del niño es muy interesante tener este tipo de juguetitos que son muy prácticos y divertidos y ellos se entretienen con cualquier cosita ellos se entretienen laurita muchas gracias nuevamente número telefónico y redes sociales para cursos y talleres claro que sí Luis 33-33-63-5810 chicas que hacen aquí ya nos vamos a ver lo que está haciendo fecho y práctico mañana es viernes nos esperamos vamos a ver bien o maravilloso y sabroso hasta mañana a las 11 de la mañana cuídense vámonos gracias gracias campo azul presentó chico